Yo siento tu presencia Y escucho el estruendo Mi tempa no recuerdo La irónica inocencia Tan poderosa mentira Brutal y escandalosa Y ya se escucha el estruendo La protegida y amada mentira Cuando ya se cree ilusión Espero que sufras mi dolor Mientras más cerca estoy Más lejos Quiero de la verdad A tiempo la triste la fomentas Y veo como mi caída esperas Yo podía ser consciente Pero el corintismo a ti cegaba Y ya se escucha el estruendo La protegida y amada mentira Cuando ya se cree ilusión Espero que sufras por mi dolor Y ya se escucha el estruendo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!